Música Hija de Enrique VII y Ana Bolena, Isabel I de Inglaterra fue reina de Gran Bretaña e Islanda. Tras la ejecución de su madre, el parlamento la declaró ilegítima, aunque ocho años después le restablecieron sus derechos, durante el reinado de su hermano Eduardo VI. Con el ascenso al trono de María Tudor, Isabel fue encerrada, hechos que forjaron su carácter, reconocida por su inteligencia, prudencia y desconfianza. Sucedió a María I y aunque su legitimidad fue cuestionada en un inicio, renó por 45 años, periodo en el que restableció el anglicanismo como religión de estado, estableció el cuerpo jurídico del orden religioso del reino y emprendió la persecución contra católicos y calvinistas. Las relaciones con España se tensaron por la colonización de América, al punto que Inglaterra y España se declararon la guerra en 1587. El triunfo de la flota inglesa sobre la armada invencible enviada por Felipe II dio a Inglaterra la supremacía marítima. Gracias a esta nueva circunstancia, pudo afrontar la difícil situación con Irlanda, sanear las finanzas del reino, impulsar cierto desarrollo industrial y atender con leyes especiales las necesidades de los campesinos pobres. Además, durante su mandato hubo un fuerte florecimiento cultural y artístico, reflejado en la proliferación de teatros. De esta época sobresale William Shakespeare. Benny Barra es un cantante mexicano que se inició en el mundo artístico desde muy pequeño. A los 7 años de edad, ya estaba grabando la película Novia, Esposa y Amante, para después alcanzar la fama junto con sus compañeros de Timbiriche. Después de finalizar esa etapa de su vida, se decidió por estudiar a fondo la música, por lo que viajó a los Estados Unidos, en donde estudió música clásica, canto, guitarra, teoría musical, arreglo y composición. Gracias a esto, tiempo después obtuvo un reconocimiento como el director de orquesta más joven del festival Oti. También ha participado en obras musicales, interpretando a Dani en la obra Vaselina, y actuando en Godspell y en Hermanos de Sangre, junto a su madre y a su hermano. Además, ha incursionado en el cine, actuando en la cinta Ciudad de Ciegos, y más recientemente realizó el doblaje de la película Desperox, un pequeño gran héroe. Actualmente sigue con su carrera musical como solista. Cantante, compositor y actor canadiense, creció escuchando la colección de jazz de su abuelo, quien de hecho ha tenido una profunda influencia en su carrera. Hablamos de Michel Bublé. Su carrera artística comenzó cuando conoció a David Foster, productor y ejecutivo de Warner Brothers, quien lo apoyó para grabar su primer álbum anónimo, Michel Bublé, con covers como Fever, The Way You Look Tonight, For Once in My Life, Moon Dance, y You Will Never Find Another Love Like Mine. Cuenta con tres álbumes más, It's Time, Hold Me Irresponsible, y del más reciente, Crazy Love, del que se desprende, el éxito Haven't Met You Yet. No destaca mucho como actor, pero ha participado en un par de series como Bravo y Los Expedientes Secretos X, y en películas como Total Diplom. Luis Alberto Cuevas Olmedo, mejor conocido como Beto Cuevas, es un cantautor chileno que obtuvo fama gracias a su participación como vocalista en el grupo La Ley. A pesar de ser chileno de nacimiento, vivió su infancia en Venezuela y Canadá, dominando idiomas como el español, el inglés y el francés. De pequeño, siempre se mostró como un niño tranquilo con gran espíritu deportista. De hecho, gustaba del patinaje sobre hielo y la natación, aunque su verdadero hobby era el dibujo. Más tarde, empezó a inclinarse por la actuación y el cine. Sin embargo, como su pasión era el dibujo, decidió estudiar la carrera de diseño gráfico, e incluso instaló su propia oficina de diseño. Fue hasta que regresó a Chile, que conoció, gracias a una de sus hermanas, a Mauricio Clavería, quien le ofreció unirse a una banda, para después terminar formando La Ley, en donde al principio solo escribía canciones. Pero tras la muerte de Andrés Bobé, el líder y fundador de la banda, Beto asumió liderazgo y responsabilidad del grupo, siendo parte clave en la composición de las canciones. Actualmente reside en Estados Unidos y prosigue con su carrera como solista tras la separación de la banda. An 팬� Añad Gracias por ver el video.